¡Hey! ¿Veis a tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a Modern Warfare 2 Un vídeo bastante cortito que lo dice todo en el título Y si chavales, un pregunta sin respuesta va a venir a mi canal para que todos vosotros, todos los que quieráis tengáis dudas sobre cosas sobre mi Pues me preguntéis y yo os voy a responder claramente, ¿vale? Hombre, también depende si me vaya a preguntar, tío, ¿cuánto te mide? No hombre, eso no, eso no, eso no, no, no respondo, no, no Bueno chavales, pues nada, eso, que preguntas y respuestas para el body, para todos vosotros Me vais a responder la caja de comentarios y si veo que hay muchas preguntas, pues haré dos vídeos Y en el próximo, si por ejemplo hago un primer vídeo, pues ahí me dejáis más preguntas, ¿vale chavales? Y yo voy respondiendo y haciendo más vídeos, ¿vale? Voy a hacer una serie de respondiendo preguntas, como todo el mundo que sube vídeos a Youtube, pues todo eso los deseo, ¿vale chavales? De fondo que estáis viendo, pues es una rachita que me habré sacado ya Supongo Y nada, con la intervención, con la minotérmica Después cojo el barre, cojo la pistola, me saco los harres y me matan como siempre, ¿vale? Porque en mapa de Waterland si te sacan los harres, básicamente tienes casi el 80% de la nuclear, ¿vale? Bueno chavales, pues eso es todo, preguntas y respuestas Petarme, petarme chavales, pero petarme todo la caja de comentarios con preguntas que yo voy a... Voy a responderlas sin ninguna duda Y nada chavales, un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!